Amanda que placer verte nuevamente igualmente chicos bienvenidos qué hermosa mujer tienes esa elegancia y me encanta tu collar con este corazón tan grande como tu corazón a propósito dije un mensaje de amor de corazón y tienes las velitas aquí te gusta así como armonizar me gusta lo romántico yo soy romántica por eso canto música romántica baladas me encantan y que se ha perdido un poco a través del tiempo verdad como que la gente ya está escuchando otro tipo de música pero todavía los que tenemos ese corazón romántico escuchamos a manda miguel de hogán con gabriel es que gustos para todo mundo hay gustos que le encanta la bachata y gustos que le encanta la cumbia y gustos y la música es toda hermosa lo que tienen las baladas es que es lo clásico siempre regresa a la balada tarde o temprano la gente tiene necesidad de enamorarse pero así apapacharse y la música romántica invita a poco no si no enamora exacto te da ganas de agarrar de abrazar de besar de tocar no salen los baby es matrimonio exactamente así es como nos vamos haciendo más siempre adelante porque titulan esta gira siempre adelante a veces bueno cuando eligen un título también aparte de que a veces es la el disco el nombre del disco hay un mensaje especial detrás de ello ese título lo eligió una victoria nuestra hija que es la creativa de este show a ella se le ocurrió hablando en familia esté creando este show porque en realidad la parte creativa la llevó ella en todos los aspectos lo que es vestuario lo que como se configuró el show porque esta canción acá porque esta canción allá y también un director musical obviamente que se llama ricardo la kit y le decimos nosotros él es el productor musical y la parte creativa la llevó ana incluyendo el nombre de siempre adelante porque hablando yo creo que ella nos ve de esa manera nos ve ve a sus papás con una intención de seguir y seguir y seguir y ella se le ocurrió poner ese título y a nosotros nos pareció maravilloso porque de alguna manera es un mensaje también a toda la gente que lleva años trabajando que quiere seguir entregando todavía lo mejor y qué gusto de verlos juntos porque juntos también son te vemos a ti en concierto eres diferente pero con diego tienes otra química transmite es otra cosa son espectaculares son dos explosiones juntas aunque el escenario lo compartimos porque por momentos él está solito y por momentos yo estoy solita lo compartimos en diferentes tiempos del show durante todo el show lo compartimos a veces juntos tres cuatro veces juntos en el escenario y otras tres o cuatro veces separados él canta sus éxitos porque mucha gente dice hay son un dúo nosotros no somos tú nosotros somos dos artistas que aman viajar y presentarse juntos que es difícil porque los artistas son bien egocéntricos y es difícil compartir el escenario yo con mi marido nunca he tenido ese problema y me encanta me siento en familia me siento protegida él siempre me ha cuidado él siempre me ha producido los discos más hermosos que tengo entonces yo me siento muy contenta fíjate que estaba leyendo hace ratito una historia de ustedes que quizá no muchos saben pero diego tuvo un sueño sí y tú meses si es verdad tuvo un sueño de tu amigo juan gabriel antes de morir que platícame esa anécdota si no me gustaría que te la platicara él pero pero él dos días antes de que alberto se fuera tuvo como un acercamiento así casi casi real verdad este pero ese tema me gustaría que te lo comenté de hecho serán bien amigos y juan gabriel los admiraba muchísimo y nosotros lo queríamos muchísimo él también me admiraba muchísimo a mí admiraba muchísimo a diego siempre lo quería tener cerca porque digo su nombre muy inteligente que conoce mucho este negocio entonces alberto siempre buscaba mucho diego por por muchas razones digo que te parece esto ya que yo el otro le hubiera gustado tenernos más cerca siempre si éste pero bueno siento que se fue muy joven y lo extrañamos la verdad dejó un hueco bien grande porque de repente ahí vamos a ver vamos a ver alberto y de repente así cualquier fin de semana si él no trabajaba o algo le hablábamos o le escribíamos vamos para allá sí claro aquí los espero a veces trabajaba y nada más nosotros llegamos para esperar lo que él llegara de gira porque a veces no estaba eran amigos cercanos creo que compartieron con él dos años antes de morir junto con joan sebastián y habían hablado de hacer un disco juntos verdad bueno esa fue una reunión en la que marco antonio y diego se pusieron de acuerdo porque joan que también este ya estaba un poquito enfermito pero se había recuperado y diego decía y híjole este son amigos entrañables este no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar juntos y entonces no nos juntamos y así empezó la idea de 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 convivir un tiempo por cualquier cosa que sucediera verdad porque uno nunca sabe y se promovió esa reunión y así fue que nos nos encontramos dices que alberto le hubiera gustado compartir más tiempo con ustedes es que se les limita por las giras y los conciertos y si siempre estábamos ocupados todo mundo ocupados y ese fin de semana que no estábamos ocupados fue bueno alberto venía de hacer unos shows recuerdo que estaba muy muy cansado de hecho una tarde estábamos esperándole porque está durmiendo necesita dormir necesita descansar y impactante que diego sueñe una noche antes de que alberto muriera que que se despedía de olo algo así escuché pero bueno cuál fue la reacción de tu esposo cuando te lo contó te acuerdas nada diego se sorprendió mucho y y cómo se llama me dice me comenta extraño a joan extraño alberto me me lo dice cada tanto me dice me gustaría tenerlo verdad pero bueno son esas cosas que uno dice este uno no sabe cuánto tiempo va a durar en esta en este cuerpo porque somos frágiles y tenemos que cuidarnos mucho y aún así no se sabe cuánto tiempo vamos a estar entre la gente que queremos verdad porque no depende de nosotros bueno en algunas cosas y en otras no pero no te impactó no te impactó el saber que él había muerto porque ya estaba enfermito de quién hablas de juan gabriel no de juan gabriel si me impactó mucho la verdad si fue un golpazo este de joan pues sí sabíamos que estaba delicado así es que pero obviamente tú aunque sepas que alguien está delicado no te imaginas que se vaya a ir o sea tú dices bueno algo más nos va a acompañar verdad pero en esos temas nosotros no podemos decidir ni hacer nada la última vez en su concierto invitaron raúl de blasio en esta ocasión en este concierto que va a ser bueno el river se van a estar el viernes y el sábado el viernes 9 que es mañana vamos a estar al riverside fox performing arts apúrense porque ya no quedan muchos boletos el 10 vamos a estar en en el will turn aquí en el centro de los ángeles gracias mariluz este es un teatro precioso se llama will turn el 15 vamos a estar en san diego en el house of blues y el 16 vamos a estar en las vegas también en el house of blues vas a tener algún invitado especial nos sorprendieron la última vez con raúl de blasio en esta ocasión me encantaría tener a raúl pero no no va a ser posible para las próximas tú sabes que luis alberto aguilera vive aquí te gustaría invitarlo en alguno de tus conciertos sería espectacular con ana victoria claro me encantaría por supuesto que sí sí me encantaría además lo quiero conocer creo que es uno de los hijos que no he conocido y canta muy bonito si es el que más se parece a él de todos bueno sorprende a lo mejor alguna de estas tendrás invitado también a otros amigos a luis alberto a tu hija estar aquí está en este concierto y mi hija creo que va a estar aquí pero no va a estar en el concierto ella está en la parte creativa ya está dirigiendo el show pero no creo que se suba a cantar no en esta ocasión eres admirable porque yo sé que diste mucho para hacer tu carrera para apoyar a tu hija en algún momento y no me arrepiento mi hija es mi mayor tesoro no tengo ningún tesoro que ame más en esta tierra que mi marido y mi hija porque es especial este concierto para ti digamos porque es más especial esta porque ya estoy más grande y tengo más experiencia y estoy más consciente y cuando tú te vas haciendo más grande como que vas agarrando más conciencia de las cosas cuando estás muy joven como que a veces no aprecias tanto de todo lo que hay o no le das valor a todo con el detalle que le das cuando te vas haciendo más grande te vuelves más agradecido y te vuelves más sensible más humano claro hay personas que al contrario con la edad se van haciendo más duros sienten menos y son no sé menos expresivos pero yo siento que es al revés para mí yo yo trato de como de ablandar más mi corazón a través de los años siento que mi corazón ha sido más este moldeado por las cosas que me han tocado vivir y apreciar también y agradecer apreciar y agradecer continuamente verdad lo que tenemos porque somos muy 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 privilegiados entonces pues yo creo que eso es bien bonito y me hace muy feliz que es lo que me importa muchas gracias amanda pues hay que comprar los boletos donde los podemos adquirir aparte de en locación y que es máster porque el ticket máster y también pueden ir a manda miguel puntocom yo con el portal de conciertos o eventos amanda miguel ahí debe de estar la información y aparte las la pondremos nosotros en el link muchísimas gracias amanda es un placer siempre de gracias amanda gracias amanda